Recibí miles, cientos de miles de mensajes de felicitación, pero el 90% decían Pero, que chicharrón, que cosa tan difícil, eso va a estar complejo, eso va a estar jodido Ministro José Manuel Restrepo, Ministro de Hacienda, gracias por estar en este examen final de RCN Mundo, bienvenido Muchas gracias Jesús, que bueno estar aquí en un examen No, gracias a usted por atendernos, espero no corcharlo, no se trata de eso, todo lo contrario Queremos destacar un poco lo bueno y lo que quedó pendiente y lo que puede venir con el siguiente gobierno Yo quiero destacar de usted y de la labor que usted hizo en el ministerio lo siguiente Usted llega en mayo del 2021, después de todo ese problema que se originó con el tema de la reforma tributaria El lío con el anterior ministro Alberto Carrasquilla, el paro nacional Yo creo que usted, yo no sé, yo le pregunto directamente, ¿usted no le dio miedo en ese momento asumir la cartera de Hacienda? Pues yo creo que sí, la gente me lo decía abiertamente, recibí miles, cientos de miles de mensajes de felicitación Pero el 90% decían, pero, que chicharrón, que cosa tan difícil, eso va a estar complejo, eso va a estar jodido, mejor dicho Pero y que lo animó a dar el paso, o sea, que lo lleva a usted a decir, yo le toreo esa corrida, yo cojo ese toro por los cuernos Y con el país ardido como estaba en ese momento, usted asume la cartera Dos cosas, uno, que siempre he tenido una vocación de servicio Para mí, la tarea desarrollada en comercio y ahora en Hacienda es por estricta vocación de servicio Servicio a mi país, yo he recibido mucho de mi país y tenía que darle algo Y en segundo lugar, porque también estaba convencido que solamente en medio de los retos, de los desafíos Es cuanto más lejos podemos nosotros llegar Luego asumí ese desafío con la convicción de que era posible salir adelante ¿Y cuál fue el secreto para conciliar en ese momento con el Congreso y poder sacar adelante lo que en ese momento estaba tan trabado? Dos mensajes, grandeza, grandeza del sector privado Que fue partícipe, protagonista solidariamente de los recursos para esa ley de inversión social Y en segundo lugar, hablando con la gente, con empatía Hablando con los jóvenes, hablando con los sindicatos, con los miembros del paro Hablando con los empresarios, con los partidos políticos, con los líderes de opinión Con los gobernadores, con los alcaldes y construyendo un consenso Es decir, no quedándonos en la orilla de los puentes Sino caminando y descubriendo que en la mitad de él, a pesar de nuestras diferencias Podemos tener puntos en común Hablemos de las cifras que son positivas al cierre del gobierno de Iván Duque El crecimiento histórico en el PIB Y lo que puede venir de ahí para abajo Lo que puede venir a finales de este año No sé si sea tan positivo como lo que se vivió el año pasado En el 2021 Y tal vez la proyección para el 2023 Que ustedes han hecho dentro del marco fiscal Yo creo que ahí se resumen buena pedida los logros de este gobierno El logro más importante, el central La reactivación económica más importante Ya incluso del mundo entero Y eso se demuestra con hechos Con datos Es una reactivación que este año va a crecer al 6.5% Va a ser el país que más crece en la OCDE Hoy somos el segundo país que más se ha reactivado Según The Economist En el indicador de reactivación global Y de la misma manera ha sido una reactivación Como lo dije antes con corazón Una reactivación que ha recuperado el 100% del empleo Una reactivación que logró llegar a los niveles de poderza multidimensional Y mejorarlos antes de pandemia Una reactivación que logró llegar a los niveles de equidad Y mejorarlos los que teníamos antes de pandemia Una reactivación que efectivamente Ha venido acompañado con un propósito social Ministro, habla usted del propósito social Y quiero destacar esa parte en la inversión social del gobierno Duque 55 billones de pesos beneficiando a más de 11 millones de hogares Se lo pongo de la siguiente manera Cuando arrancamos el gobierno Teníamos 3 millones de hogares beneficiados con programas sociales Cuando cerramos este gobierno Van a ser más de 10 millones de hogares Los beneficiados de programas sociales Esto es un crecimiento sustantivo Más de 29 millones de colombianos tienen hoy Un programa social, una transferencia monetaria Un beneficio de un programa social Más del 50% de la población ¿Por qué eso? Porque cuando arrancamos este gobierno La meta era construir equidad Y así es como se construye equidad Una cosa que le haya faltado Que se le queda guardada Y que ya llegó el 7 de agosto Se fue y dice Me llevo esto, no lo pude hacer Tengo una Y es yo presenté al finalizar Al inicio de esta última etapa Del Congreso de la República La ley de financiación para todos Yo tenía en mente luchar contra el gota a gota Y el pagadiario Que para mí es una forma de esclavitud financiera Para muchos compatriotas No fue posible el tránsito en el Congreso de la República Yo espero que el Congreso Le haga tránsito a una iniciativa de esa naturaleza Porque tenía beneficios Para, por ejemplo, tener Esos créditos de menor valor Para beneficiar a la población más vulnerable de Colombia Con subsidio por parte del Estado También con participación del Fondo Nacional de Garantías Subsidiado también por parte del Estado Ojalá se logre eso en el futuro Ministro, se habla de una nueva reforma tributaria Ya en el gobierno electo del presidente Gustavo Petro ¿Usted es partidario? ¿Colombia sí necesita esa reforma tributaria? Yo señalé en el marco fiscal de mediano plazo Y lo demostré Que nosotros logramos Después del peor choque en la historia económica de nuestro país Reducir entre este año y el pasado Tres puntos porcentuales del PIB El déficit fiscal Redujimos también la deuda pública Hasta llevarla a los niveles Muy cerca del ancla 56.5% del mínimo posible deuda pública Respecto del PIB Y ese esfuerzo Redujo las necesidades de financiamiento A nivel nacional Y a nivel internacional ¿Eso qué significa? Eso significa, como lo dije públicamente Que las necesidades coyunturales De nuevos recursos tributarios Ya no se iban a necesitar Como lo señalé en el marco fiscal anterior Ahora bien Si hay un gobierno Que tiene nuevas iniciativas Nuevas propuestas Nuevo gasto de inversión pública Pues seguramente tendrá que encontrarle La fuente correspondiente El dolor de cabeza en las últimas semanas En Colombia ha sido el tema del dólar Para usted ¿Qué debe hacer el nuevo gobierno Para poder bajar Y que no se siga disparando? Lo primero es que En buena medida Este comportamiento De la tasa de cambio Se ha dado no solo en Colombia Sino en el resto de países De América Latina Y en el mundo entero El dólar se ha fortalecido Por unos temores de recesión En el mundo Y por los temores de inflación En el mundo Eso lleva a que La demanda Por esta moneda refugio Que es el dólar Crezca y por lo tanto Genera unos Unos debilitamientos De esta moneda A nivel global Y yo creo que también A nivel local Se necesita enviar mensajes De certidumbres Certidumbres En materia del manejo Económico Macroeconómico En materia de los sectores productivos En la medida En que esas certidumbres lleguen Seguramente ya Con el inicio Y ojalá antes Del inicio Del nuevo gobierno Creo que esto Tenderá a disminuir ¿Ministro volverá a la academia? Yo creo que lo primero Es volver con mi señora Y con mis hijos A darles un abrazo Y darles un beso Porque fue realmente Lo más sacrificado Durante esta vida En el gobierno Y lo segundo Sin duda alguna Volver a mi clase Que ha sido Lo que he tenido Durante los últimos 15 años Salvo cuando fui ministro Coménteme una cosa así Una infidencia muy pequeña ¿Qué le decía su señora? ¿Qué le decían sus hijos En esos días tan duros Del paro En el año 2021 Cuando usted llegó Y les dijo Voy a ser ministro de Hacienda Papá Vamos a salir adelante El país es mucho más grande Que las dificultades Que estamos teniendo En este momento Vale la pena apostarse Por Colombia Y así como nos has demostrado A lo largo de la vida Creo que lo estás haciendo bien Disfrute de su familia Ministro A partir del 7 de agosto Y muchas gracias Muchas gracias Jesús Gracias 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 ¡Gracias!